La Cuesta de Enero Empieza a partir de San Antón Es decir, una vez que ha acabado San Antón Empieza la Cuesta de Enero Pero este año nos han querido poner Una Cuesta un poquito más empinada Porque los de las eléctricas O algunos de ellos han dicho Que tenemos que pagar más por la luz Aunque no está muy claro quién es Si los del contrato normal Si los del contrato variable Si los que tenemos la luz por horas Si los que tenemos la luz, etc. Pero vamos, en definitiva han dicho Vamos a ponerlo un poquito más difícil Menos mal que ha llegado el gobierno Y ha dicho junto con la oposición Que los bancos que nos cobraron más Las cláusulas suelo Tienen un plazo de tres meses Para devolvernos el dinero Que nos cobraron de más Eso sí, cotizando por lo que nos desgrabamos Hacienda en su día Una pequeña parte Pero parece ser que Con todo y con eso Ha llegado un señor americano Que se llama Donald Trump Está haciendo que todo lo que compramos Que es la mayoría de las cosas en dólar Se empiecen a encarecer Y a poner cuesta arriba Muy buenas noches Bienvenidos, bienvenidas al Braserillo Comenzamos este tiempo de tertulia Y he querido hacer esta introducción Porque, bueno, estamos a 24 ya de enero De 2017 Y las cosas pintan extrañas No voy a decir que mal Que Dios se me ocurra Vamos, no se me ocurra en absoluto Porque no quiero ni desmoralizar Ni todo lo contrario Pero lo cierto y verdad Es que hay cosas que suceden muy raras Y bueno, para eso estamos aquí Para hablar incluso De los presupuestos de Castilla-La Mancha Que parece ser que por fin Van a seguir adelante Llevan ya su curso Y vamos a contar En nuestra región Con más de 8.000 millones de euros Para gastar En este año 2017 Gastar o administrar Porque cierto y verdad Es que la mayoría Cerca del 90% Ya está asignado Entre gastos sociales De bienestar social De educación Etcétera, etcétera A poco margen Tiene el presidente De Castilla-La Mancha Emiliano García Paje Con el otro 10%, 12% El que sea Para poder hacer Pero aún así seguro Que algo hará Para hablar esta noche Aquí en El Brasarillo Contamos con Jaime Alonso Del Partido Popular Buenas noches, bienvenido Hola, muy buenas noches Con José Miguel Camacho Del Partido Socialista Buenas noches Buenas noches Con María Díaz De Podemos Buenas noches Muy buenas noches Con Javier Semprún Buenas noches Bien, pues No sé si he resumido Rápido, fácil o pronto No lo sé Pero cierto y verdad Es que vaya cuestecita Enero nos queda Nos quedan siete días Como aquel que dice Una semanita Para acabar el mes Y bueno Las cosas son como son ¿Qué ha pasado con la luz, Javier? Como periodista ¿Qué remedio hay? Con la luz Ha pasado Hasta el Tribunal Supremo Ha abierto una investigación El fiscal Ahí es Yo creo que la luz Es la cosa más oscura Que hay en España En estos momentos Para el que quiera entenderlo Y yo reconozco Que entiendo muy poquito Sé que hay un problema Muy serio con la luz Que la gente no entiende Que es que la luz No se puede almacenar Entonces Si tú produces Luz, energía eólica O sea, luz con energía eólica Con renovables No la puedes almacenar Entonces Los días que hay mucho viento Y los días que llueve mucho Y que tienes agua Produces luz Y dejas de producir Con gas Y con residuos fósiles Y con carbón Pero hay veces Que eso no es posible Es carísimo Entonces la luz Tienes que prever día a día Cuál es la que puedes producir Entonces lo primero que se hace Es Se mira cuánto podemos producir Por renovables Y cuánto hay que añadir al sistema Por las otras vías Por las contaminantes Digamos Por carbón Por gas Incluso Por ejemplo La energía nuclear No la puedes desconectar Entonces Esa siempre tiene que ir al sistema Y hay picos En los que efectivamente No hay agua en los embalses Para producir luz Al nivel que se podría producir Si hubiera llovido El viento tampoco está soplando demasiado Y a todo eso se une Pues el que nuestra factura En realidad Casi el Creo que el 50 El 60% Corregirme si me equivoco No depende tampoco De todo esto que nos están contando Porque son impuestos Son subvenciones Son gastos de red De alta Son gastos de comercialización Incluso está La compensación Por la pérdida del monopolio Que esto la gente parece haberlo olvidado Es decir Cuando las eléctricas Perdieron el monopolio En vez de devolvernos Lo que nos habían cobrado de más Gracias al monopolio Hubo que compensarles Porque se perdía El monopolio Que es algo que yo todavía Han pasado los años Y no he terminado de entender Como tampoco entiendo Que estemos pagando La compensación Por las renovables Es decir La compensación A las compañías eléctricas Por tener que sumar En su red Lo que producían Las renovables Al precio marcado Por el Estado Y ahora que las renovables Están todas en manos De las eléctricas Sigamos compensándoles El hecho De tener que Asumir Una energía Que ya producen ellos Antes producían Empresas externas Y ahora producen ellos Si a ellos Le sumamos Con que el autoconsumo Tampoco es del agrado Del gobierno Y entonces se penaliza El que uno pueda Poner placas solares En sus fincas El que uno pueda Producir su propia luz Y volcar el sobrante Al sistema Pues lo Ellos hablan siempre Del mix El mix es que Se produce de muchas maneras Yo para el mix Es que hay muchos Problemas cruzados Pero tampoco Pero soy consciente Que no he arrojado Nada de luz Sobre el problema No porque Perdona Javier No es por ti Sino porque es que El tema es muy complejo Porque de hecho El monopolio sigue existiendo O sea Es decir Estamos pagando Sí El monopolio En comercialización No Pero El monopolio En producción Prácticamente sí Es decir Hay muy pocas Compañías Por no decir Dos Que producen electricidad En España Que la generan El resto Son comercializadoras Sí De esas hay cientos Ya Pero vamos Para el caso Lo mismo nos da Que nos da lo mismo Pero creo Que en ese sentido El monopolio Lo estamos pagando Pero todavía existe Jaime Bueno pues Tengo Es cierto Que en algunas cosas Coincido Con Javier Y el incremento Del coste de la luz En los hogares españoles Es cierto Que hay unos componentes Fijos Y unos variables Dentro de esos componentes Que tenemos variables El precio en sí De la luz Es cierto Que está marcado Pues porque hay Un mayor consumo Ahora mismo Por el tema De la ola de frío Es cierto Que la falta Que ha habido De agua Y de viento Ha hecho Que se pueda producir Menos energía Y que al tener Que producir La energía Actualmente Tengamos que tirar Normalmente De gas Para poder Hacer ciclos Combinados Por lo tanto Se encarece El coste De producción De esa energía Eso es una obviedad Y eso al final Las eléctricas Es cierto Que lo están Repercutiendo En el consumidor También es cierto Que venimos Arrastrando De unas gestiones No muy correctas De años anteriores Pues lo que son Los peajes Que hemos dicho Es decir Esos acuerdos Que firmó Que se firmaron Hace años Con En unos casos Con eléctricas Actualmente Para que se montaran Sistemas De generación De energías Renovables Donde se acordaron Unos precios Que hoy en día Estamos pagando Esos precios Los consumidores Estamos pagando Pues esos peajes De generación De energías Renovables Que yo creo Que están por encima Del precio real De generación Pero que Que se firmaron En su momento Por lo tanto Hay un dato Que yo creo Que es importante Que los partidos Políticos Engrazados Con el gobierno Junto con el Partido Socialista Y con Ciudadanos Han conseguido Poner encima de la mesa La creación De un bono social Un bono social Que además A los hogares vulnerables Se le bonifica En un 25% Y esa bonificación Sale Lo aportan Las propias Distribuidoras Las propias Empresas Distribuidoras De energía Por lo tanto Bueno Pues es un paso Aparte Que favorece El primero Que las comunicaciones Y los impagos Que se puedan producir Se duplica El margen Que tiene el ciudadano Para que Se le pueda producir El corte de luz Antes eran de dos meses Y ahora La compañía Tiene que comunicar Y tiene un plazo Máximo De impagos El usuario De cuatro meses Y por otro lado A los hogares Vulnerables Las empresas Eléctricas No les pueden Producir Un corte de luz Ya pero La pregunta es Es decir Los hogares vulnerables Que me parece muy bien Que lo paguen Y ahora Escuchamos lo demás Y hago esta pregunta Para el después No lo estarán pagando El resto de consumidores Porque entonces La gracia ¿Dónde está? Perdón Luego María Bueno Yo lo que veo En todo esto Desde luego Lo primero Es que Las eléctricas Y las compañías eléctricas De alguna manera Tienen intervenido A este gobierno Y a los anteriores gobiernos Porque este suele ser Un problema recurrente Cuando además estamos hablando De un servicio De primera necesidad Que es la electricidad En este caso Es la luz La factura de la luz La que aumenta Pero podemos hablar También de otros De otros suministros Necesarios Para tener unas condiciones De vida digna ¿No? Y desde luego No solo es que Parece que las eléctricas Tienen secuestrado O intervenido A los gobiernos Sino que además Parece que no hay Una voluntad De acabar Con la pobreza energética Y no solo Con esa gente Más vulnerable Sino con cualquier persona Con las dificultades Que está teniendo ahora Para hacer frente Al pago De los suministros Hay que recordar Que hay más de siete personas En este país Que no pueden Hacer frente Al pago De la factura De la luz Y de otros suministros Más de siete millones De personas En este país Más de siete millones Más de siete seguro La cuestión también está En que Bueno En este caso El gobierno del Partido Popular El señor de Guindos Ha intentado justificar Que Por cuestiones meteorológicas Y por una cuestión De un simple balance Económico Entre oferta y demanda Pues el precio De la luz Sube Bien Quizá Esto podríamos entenderlo Si cuando no hay Condiciones meteorológicas Adversas La factura De la luz Bajará Pero no es así Curiosamente Parece que siempre Cuando sopla el viento Siempre sopla A favor De los mismos Porque Por estas mismas razones Podríamos ver Como he dicho Reflejado En la bajada Cuando hace buen tiempo Por ejemplo Y como decía Javier Es una pena Que teniendo un país Con las condiciones Idóneas Para que pudiéramos Tener otro Otro modelo energético Como es el sol Como Bueno Pues no No estemos aprovechando eso Y todo lo contrario Lo que estemos es Poniendo piedras A la gente Que tiene Energías renovables Por ejemplo Simplemente uno de los detalles Y ahí va lo del monopolio Es decir Si una industria Se dedica a poner Todo a su techo De energía solar Pero luego No puede ni usarla Ni revenderla Ni hacer nada ¿Dónde está la libertad energética? No existe en este país Hay un monopolio Hay una distribución Y hay una serie de empresas Que se dedican A generar esa electricidad Y de ahí nadie se puede saltar Desde luego Con lo cual no existe libertad Es un monopolio De entre tres Entre cuatro Entre cinco Pero sigue siendo un monopolio José Miguel Sí, vamos a ver En este país Cuando se acabó Entre comillas Con el monopolio De las eléctricas Todos yo creo Que lo recibimos Con cierta expectativa Alegre De que por fin Se acababa Con esa situación Y que los precios Pues se iban a modificar Lo que no pensábamos ninguno Es que se iban a modificar Pero al alza Y que precisamente Esa liberalización Del sector De la energía En nuestro país Pues al final Iba a repercutir En que los ciudadanos Cada día más Cada día más Se tienen que rascar el bolso Yo creo que cualquiera De los que estamos aquí O de los televidentes Pueden comprobar Su facturación Del recibo de la luz Y es muy difícil Encontrar Que el mes de diciembre Es más barato Que el mes de noviembre O que el mes de noviembre Que el mes de octubre Prácticamente Mes a mes Va subiendo Va subiendo Va subiendo Poquito Poquito Y va subiendo Cada vez más Yo creo que Que esta situación Es inaguantable Es inaguantable Ya por parte De todos los ciudadanos Porque además Hay una falta De explicación Del por qué Llegamos a esta situación Porque decía antes Javier Decía que no Que no conocía Mucho sector Pero yo creo que Lo has dibujado Muy bien Sin saberlo Yo creo que A cualquiera le queda claro Cómo lo has expuesto tú Porque esa es la realidad De lo que está ocurriendo El tema de La energía solar La energía eólica El tema De los pantanos Si tienen agua No tienen agua Para poder generar Esa energía Al final Dice no Es que no tenemos aire No tenemos sol No hay agua En los pantanos Con lo cual No pueden funcionar Las turbinas Y tenemos que ir A la energía más cara Que es el gas Que esa es la explicación Además que dio también El ministro Nadal Hace muy pocos días Pero a mí De esa intervención Del ministro Me quedé con la preocupación Cuando dijo Esa famosa frase De a río revuelto Ganancia de pescadores Y tendremos que estar atentos Todos para que eso No se produzca Si el ministro De la cosa En este país Ya dice Que hay que estar atentos Para que no se produzca Esa situación Es porque se está produciendo Y eso es lo que nos tememos todos Eso es lo que nos tememos todos Yo creo que este país Es un país Donde tenemos Muchas horas de sol Tenemos muchas zonas En este país Donde la energía eólica Puede funcionar perfectamente Y donde hubo un intento Y tenemos energía nuclear También También tenemos energía nuclear Todavía Pero bueno Ese es otro debate Ese es otro debate Pero que en un país Con ese potencial Que estemos pagando Pues aproximadamente Por unas cifras Que leía esta mañana Un 26% más Cara a la luz Que en cualquier otro país De la Unión Europea Me parece una auténtica Una auténtica barbaridad Nosotros hemos planteado Yo recuerdo En la legislatura pasada En la larga Por decirlo de alguna manera No en la de diciembre Junio Sino en la anterior Iniciativas en el sentido Del autoconsumo Y sin embargo El gobierno Se niega al autoconsumo Cuando es algo Que yo creo que no se puede negar A ningún ciudadano Que pueda establecer Alguien que tiene No sé Una dosa O un chalet Que pueda establecer El colocar placas solares Para poder tener Su propio servicio de luz Y no tener que pagar Estos recibos Que se están pagando En este momento Por lo tanto Yo creo que Falta mucha información Y que de verdad De verdad Una vez por todas Se liberalice Pero de verdad No lo que tenemos En estos momentos Que es un riesgo pobre Que no conduce A ningún beneficio Para los ciudadanos La verdad es que Uno de los problemas De autoconsumo Si somos serios Es que El producir todavía Energía Por medios alternativos Es caro De hecho Había que subvencionar Y hubo que hacer Un esfuerzo Para fomentar Las eólicas Para fomentar La energía solar Es cierto Que en muchos Huertos solares Que eran susceptibles De arcibio y subvención Se instalaron Motores de gasolina Para producir Porque hubo Muchas veces Hablamos de libertad El dirigismo A veces tampoco es bueno Es decir Si tú obligas A las eléctricas A comprar la luz Que produce Un huerto solar Si o si Pues a un precio fijo Pues al Y ese precio Es más Te permite Producir energía eléctrica Con gasolina Vendérsela Y que Iberdrola Te la pague Pues Fomenta también Un poco La picaresca Claro Pero ya no Esas cosas Javier Es el país de los chorizos No Pero lo que voy Es que el secreto El secreto del autoconsumo Toda la vida Es que la luz Que tú producías Con tus placas solares Luego La que te sobraba La volcabas a la red Y te la compraba Es decir Realmente Si buscáramos Una liberalización total Como tú hablas De la energía Entonces Los costes Tal Las placas solares Se fabrican en China Casi todas Y es Una industria Muy contaminante Es decir Los ríos de China Están muy contaminados De limpiar La producción De placas solares Todo esto Es un mix Es decir Cuando tú hablas de energía Es que hablas de muchos temas Por ejemplo A mí Sin entrar ¿La energía es un sector estratégico? Sí ¿Puede un gobierno Perder el control De la energía De la red De distribución eléctrica? Todo eso En teoría no Eso no quiere decir Que pueda utilizarlo Como vía de financiación Para el resto De sus políticas Si hablamos De puertas giratorias ¿Cómo lo van a estar secuestradas? Los gobiernos Por las empresas Si no hay más que mirar Quienes se sientan En los consejos De administración De Iberdrola De gas natural De todos Todos ex ministros Ex directores Ex presidentes del gobierno Se sientan Entonces ¿Qué magia tiene? Es decir Yo creo que son los únicos Que después de su paso por el gobierno Terminan entendiendo el mercado Y luego son magníficos actores En los consejos de administración De las eléctricas También podríamos hablar De la cuenca minera asturiana ¿Cuánto nos ha costado? A nivel de subvención del carbón El seguir produciendo luz Con un carbón Que es de peor calidad Que el extranjero Pero por no desmembrar Algo que es muy tradicional Y muy importante En toda la cuenca minera Asturiana y de León Y yo no quiero dejar De preguntar ¿Por qué se ha cerrado La planta de Puerto Llano Del Cogás? Que es una alternativa Increíble De futuro Precisamente Para producir energía Con carbón Sin minimizando La expulsión de CO2 Es decir ¿Por qué hay esa aversión? ¿Por qué ha habido esa aversión En el anterior gobierno De Mariano Rajoy O en el ministro Soria Que alguien lo tenga En su despacho Con una puerta giratoria Con perdón ¿Por qué hay esa alergia A las renovables? O en una industria Que además podría abrir mercado En China Cuyo principal problema Es que se está quemando carbón Y se están contaminando Todas las ciudades Tú tienes una planta Que puede exportar tecnología A una Alemania Que está cerrando Las centrales nucleares Y volviendo a quemar El carbón del Ruhr Y nunca Es una cosa Que lo mismo El compañero del Partido Popular Me puede explicar Ese interés En cerrar el COGAS A ver Yo te Retomando un poco El tema anterior Y coincidiendo contigo Javier En alguno de los parámetros Que tú hablabas antes Alguno de los Cuando el gobierno En su momento Del Partido Socialista Marca el tema De los huertos solares Y se especula De manera bestial En este país Que era el negocio Del siglo Pero no solo en España Parecía que podían invertir Cualquier persona del mundo Porque es que tú Estabas generando El kilovatio A un precio Pero te lo estaban comprando Cuatro veces por encima De su valor Y eso se lo permitió Un gobierno Y encima Fijó unas condiciones De juego Que se están pagando ahora Estamos siendo penalizados Por esa situación Eso conlleva ahora mismo Los gastos de peaje Que estamos asumiendo Todos los hogares españoles Por culpa de un sistema Que yo creo que todos Apostamos por las renovables Está claro que es Una vía Que ayuda Es más Y no coincido Con José Miguel En un tema que ha dicho Cuando comentaba Que el gobierno No apuesta Por el autoconsumo Si el código técnico Para construir Tienes que poner Un sistema ahora De refrigeración Con aerotermia Que es la última Un poco La última generación En el tema De climatización O tienes que incluir Por lo menos Placas solares Para calentar Ciertos termos Es decir Para autoconsumo El código técnico De Castilla-La Mancha Lo contempla Pero perdona Yo te dejo Seguido ¿No ves el contrasentido De que resulta Que ahora Lo que encarece la luz Es que hay que producir Con gas Y con petróleo? Si la energía eólica Era la cara Resulta que cuando hay que producir Con gas y con petróleo Es cuando sube Ahora mismo Cuando tú has contraído Con esas personas Que crearon los huertos solares Y estabas comprando la energía A un precio Muy por encima Del valor Que luego tú La estabas vendiendo Está generando Un sobrecoste De esa energía Ese sobrecoste Le estamos pagando ahora Aparte de Que es cierto Que no solo en España Es cierto que La energía No la podemos conservar No se puede almacenar Como hubiera dicho tú anteriormente Y por lo tanto Tenemos un déficit En estos momentos No ha llovido lo suficiente Por lo tanto Los embalses Para generar energía Está muy complicado No ha habido Viento tampoco suficiente Y se está generando Mucha energía Con el gas El precio del petróleo En los últimos meses Ha ido subiendo Y el del gas también No solo en España El precio del kilovatio Ha subido en Tau Europa Y ha subido de manera Desproporcionada En toda Europa Pero luego Nos pasa un poco Como lo decías tú Con lo de ecogás Nos pasa en Castilla-La Mancha Algo que yo también Te reitero un poco Reitero la pregunta Es decir Somos conscientes De que estamos pagando Un precio Por la energía Muy alto Que la energía actualmente La energía más barata Es la energía nuclear Que en Castilla-La Mancha El gobierno Hace una inversión Importantísima Para poder crear Un cementerio nuclear Que nos ahorraría Muchísimo dinero Al gobierno español Que se está pagando A Francia Y se ponen Todas las trabas De hacer esa gran inversión Que sin duda Podría repercutir De manera sensible En el recibo de la luz Esto es como Un poco una locura En el marzo No quiero publicitar Solo tomar nota Que me encanta Que haya empleado La palabra cementerio nuclear Que el Partido Popular Habla de cementerio nuclear Me encanta Ahora después hablamos de eso Yo simplemente voy a lanzar Una cosa Es decir Cuando dejaremos De pagar Los contribuyentes Los españoles Los fallos De los gobiernos De los políticos Etcétera A través de nuestros impuestos A través de nuestras facturas Mensuales Es decir Nos quejamos De las ayudas Que se le han dado A los bancos Y de que lo estamos pagando Los españoles Las ayudas Que se les han dado A las energías renovables Las estamos pagando En nuestros impuestos A los españoles ¿Cuándo va a cambiar esto Alguna vez? ¿Cuándo? De una vez Va a cambiar El que al final Todos los meses Los españolitos Tengamos que estar pagando Una por una Las malas gestiones Que han hecho nuestros políticos Es la pregunta que hago Vamos a publicidad Y ahora volvemos Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!